...estado. Eso por un lado. Después también se me comunicó y lo vi yo en el bar porque estuve yo el día que te descompusiste que yo me enteraba el día anterior de casualidad porque ni sabía que te habían operado que se quería ir del concurso y justamente la vez anterior a que vos te descompusieras había dicho que estaba, si vos te ibas o tenías algún problema él no quería seguir en el concurso. O sea, mi amor, te ponés de acuerdo ¿querés estar o no querés estar? Más allá de eso, Aníbal, ayer vos le dijiste que era un maleducado, un soberbio él decía que no lo eduquen, que ya tiene padres No, 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 yo no hablé de la educación a ver, vamos a entender una cosa yo soy un señor grande y me acuerdo de todos mis maestros Pero sus compañeros también dijeron lo mismo Laura le dijo, sos soberbio, canchero Bueno, es que es un soberbio Hizo un juego maravilloso Vamos a partir de la base, hizo un juego maravilloso Se hizo un programa divino, solito hizo una previa enorme dejó a dos compañeros afuera ¿Los jurados que le dio un plan? La estrategia sería ¿Los jurados son malos? No, 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 pachano Pensaba que lo tenía planeado ¿Ustedes lo usaron a Fede Bal para iluminarse? Ay, pero si yo ya tengo propia iluminación Ahora me puso anteojo porque no me maquilló Ponle de... No es la primera vez Lourdes que un participante se victimiza y dice el jurado es malo, me odia Pero pará, Fede desde Carracol bailando muti la boca No dijo nada Pero perdón ¿Fui la única persona que le dijo que no gustaba lo que hacía? ¿Fui el único? No todos No, no, pero desde que arrancó bailando No, no, no Contestame eso ¿Pero fui el único? No, todos Pero por eso Fede se defendía No les gusta nada Bueno, cuando llegó a mí Y por eso los metió todos en la misma bolsa Pero yo a favor del bar Fede empezó a decir a todos no les gusta nada cuando habíamos hablado Pampita y yo ¿Vos? Claro No, los otros no habían hablado No, bueno, pero yo venía Porque ya sabía que se venía Son ustedes también No, ustedes son muy, muy, muy evidentes Vos dijiste que el jurado tiene el disco rayado que dicen todo lo mismo Sí Estamos hartos de escuchar No nos gusta, no nos gusta, no nos gusta ¿Y qué quieren? ¿Que no le demos más devoluciones? Si no nos gusta Lourdes No nos gusta No nos gusta